Muy buenos días amigos suscriptores, aquí les damos la bienvenida a un video más, aquí están las inditas, mira No, pues sí, decirle a los amigos que bienvenidos a nuestro video Pero a usted que no se le ve la cara Ay, señora, usted como me pone nerviosa Ah, pues decirle a los amigos que los invitamos a ver estos videos Esperamos que les guste, así como nosotros los vamos a disfrutar Así que a usted no se pierde todos nuestros videos Le paso a la siguiente muchacha, porque le suelo de... Vaya, no, quiero que me diga su nombre, su nombre Ah, mi nombre, todo, solo la mitad Ah, todo, delele No, güey, como me puso mi mamá Puro, yo le estoy hablando, ¿no? Dele, güey Ya me está pegando No, pues decirle que mi nombre Bueno, le puedo decirle que mi nombre es este... Roto, mi mi, mi amor, yo ese mi verdadero nombre Pero para ti, pues me puedo decirle a la no, oye que yo me encanta que me diga así Así que le paso a la siguiente muchacha para que se pide de Vicente ahí Presente, muchacho ¿A qué le vamos a dedicar este día? Salúdenlos ahí a los amigos suscriptores No, yo creo que... Yo creo que... Es que la muchacha le diga casi capaz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, güey Solo ve que lo que le pasa a ustedes después de los arancos no anden diciendo solo a ustedes No, pues si yo no entiendo que ella es que ella es que ella está en la charla ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, güey? No, güey, ya ni me dejaron hablar a ella, a la otra indita ¿Qué le pasa, güey? ¿Cómo se llama? Légale su nombre a todos los amigos suscriptores Y les cuente lo que vamos a hacer este día Porque para nosotros va a estar riquita y bonita No sé No, pues la vamos a... La vamos a dejar de último La vamos a dejar de... Ahora vamos a presentar a la Petru Petrunia No, pues si esta me está cambiando el nombre ¿Cómo se llama, güey? Pues si yo me llamo Diana Yamilet Ajá Yo puedo decir Diana Yo pedí que es Petrunia, mi amor Pues sean todos muy bienvenidos a todos mis amigos suscriptores que están viendo este video Espero que se divierta con nosotras Mira que estamos todos... Solo de los moscos, ¿sabes? No, güey, que ahora es el día de la rita chulada de mujeres de nosotras Es que los hombres las han mandado a trabajar y dice a usted Aquí estoy yo No, pues es que usted está en la cámara Nosotros estamos hablando y las nosotras aquí, presente Sí Así que pues decirle a los amigos que no se pierdan nuestros videos Porque hoy pues les vamos a enseñar un poco de lo que nosotros hacemos siempre a diario en nuestras casas Sí, está bueno Así que presenten. Hace otra Ya se presento ya a la Diana Yamilet Sí, ya se presentó de muchacha Vamos con la siguiente No, pues es que la noches la pierdimos ahora Yo creo que no se encuentra nadie Sí, 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 me encuentro yo Estaba conectada a la línea Pues mi nombre es La Raquelita Y yo creo que los amigos ya se los tienen ¿La o Raquelita? Yo soy La Raquelita Sí, yo soy La Raquelita Raquelita ¿Usted soy La Raquelita? Soy la No, es que ella por favor se le olvida su nombre ¿Cómo dice? Mi nombre es Soy La Raquelita No, la risa es saludable La risa es saludable Sí, pues por eso Si tienes razón, pues ahí dale la bienvenida a los amigos Sus historias Y que requitear Bueno, vamos con la siguiente Con la siguiente tindita Yo les quiero dar la bienvenida a todos los amigos Suscriptores que ya nos están comenzando a ver Pues mi nombre es Mariano Yo, yo les quiero decir a todos que nos acompañen a ver este lindo video Este me ha de requetear ta pinta No, es que no les dé pena Que no les dé pena y solo yo las estoy viendo Bueno, ahorita va a ser la última que iba a empezar No, solo yo y los amigos suscriptores Sí, es que me da una gran pena hablar así ¿Por qué...? ¿Y por qué le da pena pues? Fuiere todavía no aprendí Qué igual que yo Es pida, a pena, a pena A pena A pena No, abajo Bueno, pues ya tú Ya me presentaron allí las cinco Dicen, les dice el amigo Que pues ahí está, dice el vinieron acá No saben todavía hablar como no Nosotros de nuestro pebrito Que vinimos de Teatro Un lejos va crea usted Sí Es que nosotros somos por aquí Hemos venido hace poco con milaguritas, nosotros no conocemos Aquí no conocemos casi por qué Pero no se preocupen a ustedes que ya conforme convivan con nosotros, ustedes van a aprender nuestro idioma Ruxita, o sea que dicen que no, van a dar apoyo, yo no sé qué tan cierto La verdad es que ahora este día pues vamos a preparar un ritmo de almuerzo como siempre nosotros Que nunca nos falta el lapicato Sí, sí, sí A mí ya me está pegando el hablado de ustedes Vamos a hacer una sopita de pollo como lo hacemos ahí en mi pueblito Sopa de pollo indio No, no es indio, él es norteamericano Sí, ya viene de otro lado, miren No, perdón, si ustedes son inditas para yo, sopa de pollo indio No, nosotros, que yo como ni me puedo pintar hasta los dientes, me he pintado Porque como sea que yo nunca me iba a pintar No, como allá van en su pueblito con achotes, se pintan Sí, eso dice, por eso la muchacha agarro la cosa y adentro la boca y la milquilla Es que ella no leyó bien, pensó que era para los dientes Sí, eso mismo, dijo yo, que así como todos los prietos los tengo, dije yo que sea que los van de rojo Bueno, aquí están las cinco indias, no son de las meras originales Sí, pero... Esa es una mucha honra Eso de que te hicimos, que nosotros quedamos con indias Miren, miren, miren No, pues si por ahí encontramos a alguien y nos quedan mirando, no sé que no vamos a decir Somos las chulas de indias Sí, son chulas de indias No, pues aquí están las muchachas ahí vestidas de indias porque como aquí en El Salvador hay bastantes... Todavía se ven Sí, hay lugares, hay partes, hay partes donde hay personas que usan bastante ese vestuario, pero... Pero este... Si, a mí me siento bien cómodo, van a ver todas tapadas Sí, no, este... Hay partes aquí en El Salvador donde hay personas que usan bastante ese vestuario, pero... Este... Usan otra, como otra idioma que a veces no se les entiende No sé si ustedes han oído hablar alguna... ¿Sabes que vos has oído todo eso? No, creo que a veces yo me encuentro gente rara en estos lugares y me dicen, ay si me queda bien Ya, este es que me miran No, me dicen, porque es que es raro, mira una india o no No, pues nosotros aquí mis todos somos campesinos, no, nosotros no le digo yo Tal vez no es que sea que se vean raras, pero lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a ver a una persona Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí están, ahí están, aquí están amigos los tooestores que se ven acostumbrando Sí, vamos a mover muy seguidas, ahí mira, ya nosotros así vamos a andar No estamos... A ver su orgullo para todos esos lindos toestores y hay muchos saluditos para todos sí, 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 es cierto muchachos, cada quien mandemos un saludo pues yo les voy a mandar un saludo a esta arte especial, a Lorenzo Muñoz sí, siempre se puede ver a la amiga Petra Herrera decirle que le aprecio porque ha sido una buena gente conmigo y a mis hijos y decirle a la niña Chile también que gracias por su lindo mensaje que me pone ay, pues nerviosa no, no, no se pongan nerviosos ¿qué le voy a mandar a decir eso a los suscriptores? ¡Asté! es que es un poquito distraídico ¡Asté! le están diciendo a mí me suena que estas chimpayatas se me pusieron nerviosas yo creo que todos estamos así algo algo saludito a mi apacito ahí hasta Los Ángeles a mi apacito Amaya que lo quiero recheque mucho saludito ahí para... saludito para todo lo que me escriben muchas bendiciones para todos los quiero mucho saludito ahí para ellos un saludo para un niño muy hermoso que se llama Carlito saludito ay, saludito a mi hermanito saludito ahí para él yo quiero mandar unos saluditos ahí muy especiales para decir que le quiero mandar al gatito Cali ay, no, le quiero mandar saludito ay, saludito a mi amiga Lisa también al primo Alfredo y le quiero mandar un saludo a don Jorge Ortiz saludito 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 ahí para los amigos no, es que yo le estoy saludando también saludito para el ángel de la guardia saludito ahí también para Cupido saludito para Luis Castellano también para la amiga Bestia saludito para Cupido saludito para Cupido ¿por qué no es Cupido? ni yo, no sé usted saludito ahí para que como usted le dijo ya pues para mi querido Cupido decirle a ella que la queremos mucho ella ya sabe quién también la quiere mucho y también saludito para mi abuelito para la niña Chele y para todos los que me escriben saludito también para Rosa Casilda saludito ahí por ahí saludito para la amiga Edith Acosta saludito para la amiga Edith Acosta saludito para la amiga Edith Acosta saludito para el suelo ya le van a dar a los tío pilotes sí, así es gracias ahí para la amiga Edith que decirle que Dios la bendiga que es una persona muy buena de buen corazón ahí saluditos y bendiciones para ella especialmente para todos los que los miren para todos saluditos a todos aquellos que están al pendiente de nuestros videos y que siempre están con su dedito allí cuando ponen ligerito los podían decirles que gracias y que Diosito me los bendiga sí, así es gracias allí por el apoyo de los amigos suscriptores que son fieles a nuestros videos sí, sí bueno entonces a echarle manos a la hora a la comida la verdad pues nosotros ya nos está dando un poquito riquiti hambre sí pero ahí no hay frijoles ya está haciendo hambre los frijolitos va a creer que hay en mi pueblo solo frijoles negros comemos nosotros cuando yo vine acá pues me dieron frijoles rojos ay riquiti rico los hay en mi comió en dos libras yo sola creas poquito comemos sí, es lo que pero le había bueno algo se le olvida que está abrieta pero le habían echado bastante agua porque no sí, 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 sí no, no, no si no es peligroso se oyen unos puestos no, no me hicieron daño bendito sea mi Dios sí, porque más que ya está acercando Navidad ya sí, la vida aquí sí bueno entonces bueno pues muchachos vamos a ver que vamos a la cocina nosotros es un baigón, baigón para los mosquitos ay mintole esto, acrase todo ay acharse ahí, aquí va no pues como es mi pueblo no hay esto y ella piensa que todo se echa en el cuerpo, acrase ay que increíble si hay que enseñarle porque pobrecita peligrosa, le puede echar algo le puede echar algo en el cuerpo que le haga daño bueno yo creo que van a tortear también pues eso es lo que pensamos, hacer una tortillita calientita aquí me hablas de que es mi pueblito si quiero ver yo yo quiero ver como tortellan las indias las inditas hasta te puede aprender muchachos si, no es malo no es nada del otro mundo aprender a tortear porque para mi tema Gustavo que me ayudaba a tortear antes ah de veras, saludito ahí para Gustavo más conocido como Pérez no pues y un pedazo de esto me va a dar a mi si, mi madre se lo iba a dar no, no y como no no, ni echó de ver que la asusta no pues como dijo la indita Ruth no es nada malo aprender a tortear porque en veces en veces es necesario digamos en veces se enferma así como yo se enferma a mi mamá imagínese usted se irá a casarse a enfermar a su mujer usted tiene que ayudarle pues si y no es nada del otro mundo no, como va a creer eso así si nosotros cuando los hombres uno se enferma los hombres tienen que cocinar como va a creer así que no lo van a ayudar si, si hay quienes dicen uy ese hombre cocinando más no saben que en nuestro pueblito pues los hombres hacen oficio también si yo viera yo como preparo las sopas maruchan mmm que rico como no voy a poder soy bueno para cocinar eso se quema larga no, no se me quema no pues cocinar, cocinar que se diga bien no puedo pero quiero aprender pero si hace la rebusta ah pues si de hambre no me muero eso es lo mejor eso es lo mejor no pues esta indita se queda bien calladita y esta no está bien bien el hombre que estaba bien estaba aquí de estaba descuerajando el pollo si hombre que es que se comen los pequeños no fue pensado en que toda esta poción me voy a comer yo ahhh se va a empachar no hombre estamos aquí nosotros somos comelonas la verdad que si fíjese o comelonas las inditas si hombre es que allá dentro del lugar como todos los cultivamos pues todos comemos ya bastante si si eso veo yo por acá fíjese que hoy que me he venido a vivir esos lugares yo veo que la gente acá nos cultiva lo que nosotros cultivamos allá no déjame que cultivan allá pues nosotros allá cultivamos tomate indio así le decimos también vieron allá como cultivan la biringena el ripollo todo eso lo cultivan aquí la biringena si esos biringenes son ricos y ricos para la salud jajaja no creas aquí no aquí nada aquí ni de estas matas de huertos ni siquiera aquí ni ellos hechos nada bueno entonces vamos a despedir el video lo vemos en el próximo vamos a decirle a los amigos que nos despeda en el próximo vamos a ver que inventan las inditas más allá vamos a ver si ella va a ver lo que es amigo vamos a ver si está algo luego el el almuerzo porque bueno entonces nos vemos en el próximo video para el próximo